Chicos, bienvenidos al tercer episodio del Modo Carrera con el Madrid Estamos a tope, de verdad, con esta serie, con muchas ganas, yo estoy con muchas ganas, de verdad, de jugar Os tengo que decir una cosa, antes de empezar, he abierto una cuenta en TikTok La tenéis en la descripción, lo han petado ya un par de clips de los dos primeros episodios de la serie Así que nada, bueno, pues iré subiendo ahí clips de vez en cuando y nada, tío, pues seguidme en TikTok y eso, tío Que lo está petando TikTok, está teniendo más visitas TikTok que YouTube, esto es increíble, joder, cómo funciona esa red social, tío Cómo peta Bueno, estamos con el Madrid, tercer episodio hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a meternos ya en faena, nos vamos a meter ya en la temporada de la liga ¿Por qué? Porque no hay más, porque no hay más Tuvimos la Supercopa Europa contra el Intra Y la liga comienza en el día de hoy, vale Antes de que comience la liga, recordatorio para los nuevos ¿Cómo vamos a jugar los partidos? Lo vamos a hacer como el año pasado Es decir, abro lista Vamos a enfrentarnos en simulación visual, ¿vale? Que es una simulación un poquito más larga, viendo el partido y tal A los equipos que compitan en Europa de la liga española Viene a ser Barça, Atlético, Sevilla, que juegan en la Champions Betis y Real Sociedad, que juegan en la Europa League Y Villarreal, que juega en la UEFA Europa Conference League ¿Ok? A estos seis equipos nos vamos a enfrentar Si a mitad de temporada hay equipos dentro de la liga española Que están rindiendo bien, que están entre los siete primeros clasificados Lo sumaremos para la segunda vuelta ¿Ok? Pues con esto dicho No hay más que ver, vamos a empezar la temporada Después Champions, todo visual Copa, todo visual ¿Ok? Todo aclarado, ¿verdad? ¿Jugar? Pues igual me apetece jugar ahora contra el Almería Pues igual me va a apetecer jugar contra el Almería Dale, dale, dale Igual me va a apetecer el Almería, fíjate tú ¿Qué tenemos aquí? Arriba es corto plazo, la la ves Ok, todo correcto Vale Muy bien A ver si conseguimos hacer operaciones buenas, ¿no? Y no como lo de Asensio Oye, lo de Asensio fue una broma, ¿eh? Lo de Asensio, de verdad Lo de Asensio fue una broma Y fue una broma que a mí no me hizo gracia La verdad Voy a pedir cinco millones por Mariano Porque el Getafe pagaba cinco Si el Getafe pagaba cinco, el Celta puede pagar cinco Que además es curioso Son equipos que se han relacionado con Mariano en el último verano A ver si A ver si se va, ¿no? El Getafe no ha querido irse Se querrá ir al Celta Ojalá Ojalá Y si se va me van a poner una F también Pues no lo sé No lo sé Pero sacar a Mariano por cinco millones de euros Bueno, sacar a Mariano en general Sería un éxito rotundo El Madrid lleva intentando sacarlo Tres, cuatro veranos Bueno, a ver ¿Apoyarás a Militao en el primer partido de la temporada? No entiendo esta pregunta ¿Apoyarás a Militao? Es un jugador clave Es que no entiendo la pregunta ¿Apoyarás a Militao? ¿Cómo apoyaré a Militao? Esta pregunta es nueva o qué ¿Apoyarás a Militao? No sé Sí Bueno, Militao va a jugar Sí Si la pregunta es ¿Militao va a jugar de titular? La respuesta es Bueno, iba a ser sí Pero veo cansancio, ¿eh? Uy Veo cositas, ¿eh? Veo cositas A ver Estamos ya para rotar así desde el inicio Claro, es que si rotamos Rotamos a todos prácticamente Si rotamos, rotamos a todos prácticamente Vale, vamos a mantener a los que tengan más de 90 Vamos a mantener a los que tengan más de 90 Es decir Dani Carvajal, por ejemplo Pues Se va a ir a banquillo Vamos a meter a Valverde en banda Sobenica Mavinga en el medio En la izquierda Hombre, a estas alturas de la vida No vamos a meter a No vamos a meter a Marco Asensio Que además está ya vendido Lucas a la derecha Valverde a la izquierda O Camavinga a la izquierda Camavinga pierde 3 en la banda Somenino, Somenino es una opción ahí Camavinga pierde Igual podemos dejar a Sí, igual podemos dejar a Fede, ¿no? Igual podemos dejar a Fede por ahí En la media punta, pues Nos creemos a azar No, no nos creemos a azar Rodrigo es Vale, y ya en el banquillo Pues Variamos por ahí un poquito Quitamos a los A los cansados Me llevo por ejemplo A Vinicius Tobias Marco Asensio Lo tengo que quitar desde el banquillo Marco Asensio ya Para mí 0 minutos Con todo cariño, ¿eh? Pero ya 0 minutos Ya estás vendido incluso No hay No hay nada que Que hacer ahí Vale, venga Jugamos así Lo único Valverde Sí, venga Valverde libertad de movimientos Valverde caga lo que le dé la gana Sí, me parece bien Y los del medio Camavinga y Somení ¿Cómo están? Adelantarse Somení Y darse atrás Camavinga Casi que los cambiaría, ¿no? ¿Cómo están de estadísticas? Estadísticas Somení tiene un poquito No, pues Somení tiene un poquito más de tiro Un poquito más de pase Regate casi igual Lo dejamos así Mira, lo dejamos así Y no tocamos ya nada más Vale ¿Qué vamos a hacer? ¿Jugamos? Vale, vamos a cambiar la dificultad un segundo Vamos a poner No he jugado partidos prácticamente Vamos a poner profesional para tantear un poco Si veo que es muy fácil La próxima Probamos en otra dificultad Y vamos a jugar momentos destacados ¿Puedo jugar en ataque o todos? Jugemos todos Almería-Real Madrid Vamos a jugar Pero solo los mejores momentos del partido Vamos a ver cuánto de rápido es esto ¿Cuántas jugadas jugamos realmente? Me apetece verlo Ahí vamos Primera jornada En el estadio de los juegos del Mediterráneo Que no está oficial en el juego por lo que veo Nos vamos a enfrentar al Almería Estaréis escuchando una narración o algo Yo no estoy escuchando nada Eh... Dale, dale Contén, contén para Omiria Vale Y yo ahora mismo no toco bola Hasta que de repente No sé qué es esta ¿Por qué esta cámara? ¿Por qué esta cámara? No, no, no Controles no Controles no Cámara, cámara Justo de juego Un momento que cambia la cámara Cámara y a Sports Con cámara por defecto de toda la vida ¿Esto qué es? Cámara por defecto Cámara, cámara por defecto de toda la vida ¿Vale? Ok Contraataque de Real Madrid Minuto 18 de partido ¿Vale? Contraataque vamos un 3 para 3 Va a recibir Somini Y veo a Vinicius De hecho veo a Vinicius que... O sale Vinicius Junior O sale Vinicius Junior Vale, volverá Aquí aparece Ogallian Ogallian, Ogallian Con el tiro este potentísimo Hostias Al palo Me ha pegado el palo Ojo a esta Ojo a esta que es más clara todavía Balón al espacio para Vinicius Junior Balón al espacio para Vinicius Junior No sé si de Karim Benzema Hostias ¿Y este? Hostias No lo había visto Me lo he comido Contraataque de la Almería Minuto 63 Oye, oye, oye Que se nos va el partido, eh He desperdiciado dos ocasiones Y se nos va el partido, eh Na, na, na Contraataque de la Almería No existe No existe, no existe Na, na, na No se va, no se va Oye, puedo hacer cambios No puedo hacer cambios No puedo hacer cambios, eh No me gustan mucho esto de los highlights Oye Jugar en los highlights solo está bien, vale Pero No sé, me gustaría probar Hacer cambios, ¿no? Quizás Ataque de Real Madrid Minuto 67 Vale Ataque Ataque posicional No es un contraataque Me ciego Eduardo Solo para Rodrigo Vamos a ver Rodrigo No para Sameni Todavía no estoy muy hecho al juego Karim Benzeba, Karim Benzeba, Karim Benzeba Karim, 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 Karim Benzeba Quiero hacer el primer gol del partido Primer gol en la liga Uy, Vibra, Armando, por favor ¿Qué es esto, tío? PlayStation 5, chicos El futuro Sameni no tenía que la hecha No, no tenía que la hecha ¿Esto qué es? Ataque de Real Madrid Minuto 70 ¿Dejáis de hacer cambios? No me dejas de hacer cambios, eh No me gusta que no me dejes de hacer cambios Bueno, y si no me dejas de hacerlo Por lo menos que los haga automáticos Valo Va a recibir Karim Valo, un para Vinicius Voy a mano, me tío, Fernando Ah, vale Tengo oportunidades de correr Vale Correr para Real Madrid Ok Vamos aquí con Camavinga Estoy probando esto por primera vez, eh Por primera vez estoy probando esto Eh, no sé si Camavinga Creo que Camavinga no es el mejor lanzador, eh Un poco Fede No tengo ni un buen lanzador de corners Mira, me da igual Eh Vamos a ponerlo un poquito por aquí Abierto Eso es Bueno No es del todo Seguimos Fede No Palón perdido Sí Me da a mí que sí Ataca a la Almería Minuto 89 Nos marcarán Oportunidad de centro para Almería Eh, vamos 3 para 3 Pero mira, los jugadores están todos por aquí Tienen que llegar, ¿no? Pese a llegar, ¿no, amigos? Ahí está Llevar el verde haciendo cobertura Na, na, na Fácil A ver, no está mal esto de los highlights Eh, no sé en cuánto ha quedado el partido Eh, no sé cuánto tiempo ha estado de partido A lo mejor 4 minutos O así Sí, puede ser que haya sido algo así Hemos ganado 0-1 en Almería No está mal No me entusiasma No me entusiasma Eh, no se han hecho cambios, ¿verdad? Esto de que no se hagan cambios A mí me lo tiene que explicar alguien ¿Ha hecho un cambio? Ha salido Nacho en el 80 Había jugadores descansados en el banquillo No sé A mí hay cosas que me tienen que explicar, eh A mí que me expliquen cosas Lo de Asensio me lo tienen que explicar Esto de los highlights ahora Me lo tienen que explicar un poquitito también Bueno, eh Al final hemos tenido bastante más jugadas De ataque que la Almería Cosa lógica Porque somos el mejor equipo que la Almería Y bueno, pues hemos ganado por un gol Eh ¿Cuántos hemos tenido? ¿Tres? ¿Cuatro ocasiones hemos tenido? Yo creo que han sido cuatro ocasiones las que hemos tenido Bueno, poco a poco Poco a poco Eh No creo que probemos eso de los highlights Mucho más Sinceramente No No sé Bueno Esto lo hemos visto en el modo carrera de Tottenham Lo vamos a ver ahora aquí Es una cinemática que no tiene ningún sentido Os explico No tiene ningún sentido esta cinemática Porque el jugador no se va cedido ahora Se va en enero ¿A la que me está sacando aquí arriba? Es como que se va No, no, no No te vas a ninguna parte Sí, sí Coge el maletín Pero no te vas Te vas en enero ¿Dónde va ahora? ¿Dónde va ahora? Va a salir Y va a volver a entrar por la puerta ¿No? Este como el meme de Homer Simpson ¿No? Que entra, deja el gorro y sale Pues igual, ¿no? Pero al revés Este va a salir Y va a entrar de nuevo Porque no se va a ningún sitio FIFA FIFA Y más Arriba se va a la vez Ok Dos cambios de posición Son del filial estos Vamos a mirarnos Vamos a mirarnos Los Ernesto Arias Que cambia de posición A central Ok Y tenemos otro más Que cambia también de posición A MFO Vale Pues ya está Pensaba que estaba entrenando Yo a los jugadores Sin cambiar de posición todavía Creo que solo he hecho Neto Pejant Bueno Da igual Cambio de posición Antes o después va a llegar Para los que lo necesitan Claro Julen John Guerrero Al Orlando City A la MLS Por mi mientras salga Allí va a jugar poco Por cierto Vale No vamos a avanzar más Vale No se ha querido ir a la MLS Bueno pues Pues no te vayas Que querés que te diga Voy a hacer una cosa Me habéis dicho Ficha Iker Bravo Ficha Vinicius Tobias Porque si no los fichas Probablemente van a volver A su equipo en enero Voy a ficharlos Vamos a ficharlos ya No tenía pensado Meterme ya A hacer fichajes Pero Me habéis dicho Que los fiche ahora Además Es cierto que si los ficho ahora Su valor de mercado Es más bajo Esto es cierto Así que nada Vamos a ir a por ellos Iker Bravo Millón y medio de valor de mercado ¿Cuánto me pediría El Everkusen por él? Yo con todo respeto A el Everkusen Voy a ofrecer un millón y medio Vale, vale, vale Sí Bueno, millón y medio de valor Bien, venga Dejémosle un millón y medio Venga, sí Tampoco le voy a pagar de menos Que yo creo que un millón y medio Está bien Está bastante bien Es su valor de mercado No me han inflado el precio Está bastante bien ¿Y ahora qué esperamos? Ver negociaciones ¿Qué pasa ahora? Ah, vale Que ahora tengo que negociar Con el jugador Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo que no lo sabía No me gusta tener que venir Hasta aquí para guardar Y han pillado un poquito lejos No me vale del todo Eh, supongo que aquí Estará en menú de traspasos Necesita respuesta Sí, vale Nos vamos a negociar, chicos Con Iker Bravo Que está cedido en el equipo Y que lo vamos a firmar ya Definitivamente Y probablemente Lo voy a poner cedible Probablemente Le vamos a buscar una excesión ¿Otro años de contrato? Sí, cinco incluso Tiene 17 años Es muy joven No queremos cláusula No, no queremos cláusula Lo siento No queremos cláusula Sueldo actual 2100 Vale, viene el Madrid Y claro, venir al Madrid Para Iker Bravo es Es pasar a cobrar 4900 Vamos a ver si es menos Vamos a ver si es menos Vamos a ver si es un poco menos Iker La está costando Iker Iker Venga, le vamos a poner 4800 Y lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Venga, lo vamos a dejar ahí Pichamos a Iker Bravo Ojo, ¿me vas a poner una valoración o qué? Precio solicitado Un millón seiscientos Le he pagado un millón y medio El sueldo Le he insistido cuatro veces en bajarlo Y lo hemos dejado en 4.800 Con una mejor habilidad de negociación Podrías haber ahorrado 510.000 euros en este acuerdo Que me expliquen cómo Que me expliquen cómo Porque el salario no se le iba a bajar Ya habéis visto que he insistido He insistido, he insistido No bajaba el salario ¿Y el precio de traspaso? Pues a lo mejor se podría haber sacado Por un poco menos Pero cuanto menos He pagado el valor de mercado Que tiene el jugador Tampoco No es sobrepagado No es sobrepagado Esto de las valoraciones Esto de las valoraciones No vamos a reír Vale ¿Y solo faltaba que ahora el jugador Haya perdido valor? Vale No ha perdido valor Porque no ha cambiado de equipo Y con seis años de contrato Pues debe ser de los jugadores Con más que un trato de la plantilla Para el plan de desarrollo Esto todo sigue igual Vale Todo sigue igual Es como si No ha ocurrido nada Simplemente ha dejado de estar cedido Para estar comprado Pero como no ha habido cambio de club Ni nada Pues no ha habido problema Vinicius Tobias Dos millones Cien de valor de mercado Vamos a intentar pagar menos Venga Vamos a intentar pagar Millón y medio al Shakhtar A ver si no me van a dar la mierda En el Shakhtar Ah pues no No me van a dar la mierda Claro Es que esto de la cesión Claro Está cedido Pero yo no sé cuánto contrato A lo mejor Iker Bravo Tenía menos de un año de contrato Claro Si tenía menos de un año de contrato Ahí sí a lo mejor Podría haberlo sacado por menos No lo sabía No lo sabía Sí Probablemente le podría haber sacado menos Viendo esto de Vinicius Tobias Que me ha aceptado tan poco Probablemente sí Vinicius Iker Bravo Habría Habría aceptado menos el Everkusen El jugador no El jugador no habría aceptado menos Porque ya lo habéis visto Pero el Valle del Everkusen sí Y ahora con Vinicius Tobias Pues al Shakhtar Le hemos sacado un precio Muy bueno Muy competente Y a Vinicius Tobias Vamos a ver qué contrato le sacamos Espero que también le consigamos sacar Un contrato bueno Le vamos a firmar 5 años Con rol de promesa Cláusula de recesión Y vamos a ver Tema sueldo Sueldo actual 1600 2000 Va a pedir más Va a pedir más Espero que nos rechace No va a rechazar No aparece arriba derecha El medidor de tensión 2500 Insultante Después os preguntáis Por qué he guardado la partida Para qué han puesto El medidor de tensión Si te van a seguir rechazando A la primera A mí que esto Me lo explica alguien de verdad Si estás cobrando 1600 Y te ofrezco 2500 Como mínimo tienes que negociar Te estoy ofreciendo más De lo que estás cobrando ahora mismo Como mínimo tendrás que negociar Tío No puedes rechazar de primera No son las cosas que yo digo Que no está bien Que es que esto no está bien hecho Además Metes este año el medidor de tensión Para qué metes el medidor de tensión En lugar de rechazarme de primeras Ponme el medidor de tensión a tope Y así yo me entero de Oye Vale No voy a ofrecer Ninguna cantidad parecida a esa Porque Rechaza Rechaza seguro Pues es que lo podemos Lo podemos ver así ¿Sabes? Le voy a poner 4000 Lo sé Le voy a poner 4000 Y 30 de prima 6100 Claro Es que va a ser problema mío Que el tío cobre 1600 Si quiera cobrar 6000 euros Ahora Es que va a ser problema mío ¿Sabes? Que Es que no veas 5000 Venga 5000 Le hemos conseguido bajar Notas altas Esto que es notas altas No lo sé Notas altas ¿Notas altas es una A? ¿Es mi primera A o qué? ¿Perdón? Ah vale, vale, vale Que está cargando Digo ¿Qué pasa aquí? Vale, vale, vale Oferta excelente Venga Vamos 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 Ahí estamos Precio solicitado 2,5 No Es que no me han solicitado 2,5 No me han solicitado 2,5 Yo he ofrecido 1,5 Y han aceptado 1,5 En fin Lo has hecho genial Que ofertón Eh Si Si Gracias Gracias Paso estamos Paso estamos Máquina Pues nada Pues Vinicius todavía Iquero Bravo Ya son oficialmente Jugadores Del primer equipo O bueno Jugadores del equipo Dejámoslo ahí Eh Además se ha firmado un contrato largo A los dos Aquí no ha habido pérdidas de valor Ni ha habido nada raro No ha habido nada raro Tu plan de desarrollo va bien Todo bien Pues ya está Fichado a los dos jugadores Que me habíais dicho que fichase Porque si no Eh Los habrían recuperado sus equipos Eh Vaya Leverkusen y Sácter Y ahora ¿Debería ponerlos cedibles? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, eh Vamos a esperar Esperemos No hay prisa Tenemos partido contra el español A ver Sácame un calendario, por favor Sácame un calendario Que yo voy a la Liga A Champions Ahora mismo solo es Liga Ahora mismo solo es Liga Solo es Liga Solo es Liga Hasta que nos enfrentemos al Elche Ok Pues partido contra el español Segunda jornada de la Liga Santander Veamos la dirección del equipo Aunque ahora físicamente están todos bien Antes hemos hecho rotaciones Hemos cambiado jugadores Quizá ahora podríamos apostar por esto De hecho Déjame salir un segundo Para quitar a Marco Asensio Sé que igual estoy yendo un poquito lento ¿Tenéis prisa? No lo sé La serie va a durar 100 episodios No tengáis prisa Aquí vamos a tener tiempo de verlo todo En el banquillo vamos a poner Vamos a poner a Lucas en el banquillo Vamos a poner a Lucas en el banquillo Y todo Asensio Porque es que Asensio ya no nos interesa Y además está vendido Es que ya Asensio se podría ir ahora mismo Del equipo si quiere Que va a jugar lo mismo Va a jugar lo mismo el pobre Por cierto No hay nada del Mundial No voy a salirme otra vez Pero ahora miraremos lo del Mundial No hay nada del Mundial No hay absolutamente nada del Mundial Vale Real Madrid-Español Vamos a probar En simulación rápida Primera jornada de liga En simulación rápida En el Bernabéu 2-1 Vale Vale, vale, vale Hemos ganado Benzema y Toni Kroos Han hecho los goles De esta segunda jornada Y el Mundial Decía En el Mundial no hay nada No, no hay Mundial Teníamos la duda El año pasado de Oye ¿Y cómo harán el calendario Con el Mundial? No hay Mundial No han hecho el Mundial Han tirado por la opción fácil ¿Cuál era la opción fácil? No hacer el Mundial Pues no han hecho el Mundial Señores de eSports Tanto os cuesta Curraros un poquito El modo carrera Tío Que sabemos que el dinero Está en Ultimate Team Pero Pero ¿Qué os cuesta? ¿Qué os cuesta? ¿Qué os cuesta? Tío ¿Qué os cuesta? Eh Dedicarle un poquito De tiempo Al modo carrera Hay oferta por Mariano 4 y medio Quiere pagar el Celta A mí me parece Una gran oferta Pero el Getafe Pagaba 5 Si el Getafe Pagaba 5 Yo creo El Celta puede pagar 5 Si el Getafe Pagaba 5 Yo creo que el Celta Puede pagar 5 Y si el Celta Puede pagar 5 Puede pedirle 5 Y ya después Que se apañe con Mariano Después probablemente Mariano va a rechazar No me voy a pagar 5 No Que feo No me voy a pagar 5 4.800 4.750 Y venga Cerramos ahí si quieres Vale 4.750.000 La tensión estaba ya Por las nubes Pues Mariano 4.750.000 Oferta aceptada Para que se vaya al Celta Ahora queda que el jugador Acepte irse Y esa es Más complicada Probablemente Aquí los internacionales Nacho con la selección Española Vamos Nacho con la selección En el FIFA Luis Enrique Cómete esa Ya está Ya está Todos a callar Nacho con la selección Venga Luis Enrique Venga Luis Enrique Aquí a dejarlo fuera Y a llevarse a Eric A Eric Aficion ¿Afectará el resultado En el último partido De la estrategia para este? Yo que sé Estas preguntas de verdad Siempre la misma Mi estrategia es La que es para cada partido Y es la misma Que se adapten los rivales A nosotros Nosotros somos los que Vamos a dominar y a ganar Y algún partido Bueno Algún partido puntual Pues a lo mejor Veamos algo Pero en principio Nosotros vamos a salir A dominar A ser ofensivos Y a ganar dos partidos Todos Villarreal Real Madrid Tercera jornada ¿Qué pasa con el Villarreal? Lo hemos comentado antes Equipo europeo Por tanto Vamos a verlo en visual ¿Le metemos el visual Con el once titular? Sí Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Ahora mismo Mira Carvajal Por ejemplo Tira ahora mismo 83 de media Alaba también tiene 83 de media Vinicius tiene 84 Estoy mirando Estoy mirando Por si pudiésemos Hacer algo mejor Porque creo que sí Que podemos hacer algo mejor Alaba de medio Alaba de medio Va bastante bien Alaba de centrocampista Va bastante bien Bastante bien Me apetece poner a Ogalian No mira Da igual Mira Es el primer partido serio Vamos a verlo así Villarreal Real Madrid Partido de simulación visual Va a ser el último partido Que veamos en el día de hoy Y En este partido Solo vamos a ver Los mejores momentos Vámonos Vinicius Ese balón para Karim Madre mía ¿De dónde ha tirado Karim Benzema? 0-1 Vamos Vámonos Ese balón para Luka Modric Dentro del área 0-2 0-2 Al descanso Ganamos con goles De Karim Benzema De Luka Modric A vi con una tarjeta María Fernández Mondi Vámonos A la segunda parte De momento Partido cómodo Partido controlado Tiene que Puede caer algún gol más Pues Buen gol del Villarreal Le ha salido Mendir de posición Le han ganado La espalda Y Ha marcado el Villarreal Vámonos Ha marcado en el córner De Benazard No me preguntéis cómo Bueno Pues ganamos 1-3 A uno de los rivales Importantes En la liga Probando un poquito El equipo Yo creo que ha funcionado bien Ha sido un buen partido El Villarreal no ha tenido Muchas opciones E incluso Joder Parece que podemos meter En dinámica de De Nassar ¿No? Parece que De Nassar Podría incluso aportarnos De vez en cuando Alguna cosita Bien pues nada Pues ganamos el partido El Villarreal Sumamos 3 victorias En 3 jornadas En la liga Mariano no Se va a ir al Z Como tampoco Se va a ir al Getafe Y no se va a ir A ningún equipo Bueno a mí Y no se va a ir A ningún equipo Voy a avanzar A ver si A ver ¿Me puedes parar por aquí? Vale pues mira Me paras a día 1 de De septiembre De septiembre ¿Dónde tenemos? Informe de esto Informe de lo otro Cambios de posición Vale vamos a mirar El ojeador A ver si ha traído algo Algo decente Eso no era No parecen muy buenos estos Este tampoco parece Mira no parecen gran cosa Pero ahora mismo Tenemos espacio en el filial Ya nos preocuparemos En el futuro De Oye fichamos a este Que era malo No se que Este no es muy bueno Y este no es muy bueno Tampoco Y a ver que nos trae el otro Fuera 29 máximo Lo vamos a fichar Tú no A ti sí Aunque no parece Tampoco gran cosa Y a ti sí Aunque tampoco parece gran cosa Bueno da igual Ya iremos viendo Todo esto del filial Y seguiremos con la temporada Ahí vemos a los internacionales Cross fuera de la selección Es interesante que dejen a Cross fuera Es interesante que dejen a Cross fuera Porque Cross está retirado de la selección Parece que el juego Como que tiene preparado eso Después va el verde No van con Uruguay Porque no está Uruguay Militao y Vinicius No van con Brasil No está Brasil Si está Brasil No tiene sentido que no vayan Vendino va con Francia Bueno puede pasar Hay competencia No venga tampoco va con Francia Puede pasar porque hay competencia No está Brasil No me creo que no esté Brasil Desde aquí creo que tampoco puedo ver nada Oye mira Tres primeras jornadas Ha ganado el Barça también las tres Y ha ganado la Real Sociedad Aquí no podemos mirar nada de selecciones A ver Brasil Sé que no tiene licencia Pero en el modo carrera sí aparece O siempre ha aparecido al menos Estadísticas de equipo a lo mejor A ver si aquí encontramos Alguna competición europea Internacional perdón No hay nada Pues no sé Brasil no está Brasil no está Ya veremos chicos Ya veremos Si la encontramos en otro punto De la temporada De la serie o lo que sea Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos a la próxima Adiós